De Giro se enorgullece de liberar el campo de juego para sus inversores, independientemente de su experiencia o habilidad. Entonces, cuando sea tu turno, De Giro hará frente a los desafíos, dándote la posibilidad de ganarle a los profesionales. ¡Que arranquen los desafíos! Está pesada la bola, ¿no? ¡Ahí está! ¡Gol! ¿Pero qué? ¿En cuál tiene que meter? ¿Cómo puede meter en cualquiera? ¡Uff! ¡Toma! ¡Oh! ¡Es buena! ¡Buah! ¡Ah! ¡Bueno, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala suena! ¡La han dejado! ¡Bono! ¡A por la cámara, a por la cámara! ¡Esa! La de abajo, la gente derecha. Muro de arriba. ¡Ahora seguro, Luis! ¡Mira! ¡Ahora seguro, Luis! ¡Mira! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!